un cordial saludo a todas las personas presentes quiero compartir con ustedes la columna que publiqué en El Espectador el primero de julio de 2021 se titula van 30 años y que sean muchos más y dice así equidad, buen gobierno justicia y paz es lo que cualquier sociedad espera que sus instituciones le brinden es también lo que la constitución de 1991 intentó garantizar a través de algunas de sus principales innovaciones 30 años después las posibilidades de avanzar en esa dirección son mayores que antes pero falta lograr resultados mejores Colombia posee una gran diversidad étnica y cultural que no siempre se aprecia ello se traduce en discriminación y miseria para sectores importantes de la población por eso es valioso que la constitución basada en un estado social de derecho haya reconocido el derecho a la igualdad y el compromiso estatal de hacerla efectiva y haya asumido como derechos la seguridad social y la vivienda digna así como el deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios es importante también la consagración de los principios de igualdad de oportunidades para los trabajadores y de estabilidad en el empleo así como el servicio público de la educación y su gratuidad en las instituciones del estado y los derechos colectivos y del medio ambiente en estos últimos aspectos se requiere más desarrollo normativo y en todos más realizaciones materiales una renta básica es ineludible a la luz de la pandemia que estamos viviendo las pautas de buen gobierno también están regidas por el estado social de derecho y por correctivos introducidos a abusos del poder antes el país era gobernado tres años de cada cuatro bajo estado de sitio durante el cual se permitía a los militares detener a civiles sin orden judicial juzgarlos y condenarlos entre otras arbitrariedades la constitución puso límites a esa figura lo cual ha reducido la arbitrariedad presidencial aunque ha habido intentos de revivir esas prácticas autoritarias además se les dio rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos lo cual ha permitido un importante control supranacional que complementa el ejercicio por la corte constitucional la defensoría del pueblo y la rama judicial en general a través de la acción de tutela y otros recursos creados por la constitución hace falta una reestructuración de la policía y de la fuerza pública en general como ha sido puesto en evidencia por el paro nacional en materia de justicia hace falta mucho el acuerdo de paz creó el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición que debe contribuir sustancialmente al respecto y servir de elección para rediseñar la justicia ordinaria de tal forma que pueda superarse a fondo la impunidad existente por último en materia de convivencia pacífica el acuerdo de paz que es un complemento muy valioso de la constitución de 1991 ha sentado bases muy importantes para lograrla lamentablemente 1058 líderes y lideresas sociales y excombatientes de paz han sido asesinados desde diciembre de 2016 urge parar las amenazas el 30º aniversario de la constitución es una oportunidad para que quienes gobiernan o quieren gobernar a Colombia reafirmen los compromisos estatales adquiridos para proteger los derechos de las y los habitantes del país sin ninguna distinción muchas gracias